Te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa si estoy llorando, no es lo que ocurre en el mundo Sé que estás con nadie, no es el momento De mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Y que estoy muriendo, muriendo por perder Ahorizando, muy lento y muy fuerte Mi vida, me vuelve de mis fantasías Las ganas para vivir la vida Me vuelve del aire Un cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un avenido Y las noches me salven A poco de honor Quisiera decirte que hoy estoy llamando a ella Que no me importa, no es lo que ocurre en tu partida Que no me importa, no es lo que ocurre en tu partida Que no me importa, no es lo que ocurre en tu partida Las ganas para vivir la vida De mi amor, de mi amor, de mi amor, de mi amor Las noches me saben